Mitre Origen es una marca dentro de Casa Mitre y el principio de Mitre Origen era crear un producto suave en el paladar para que cualquier persona que nunca hubiera tomado un mezcal por primera vez lo tomara y fuera algo más amigable. Queríamos crear una marca a lo mejor con un toque más juvenil. Esos son como los dos pilares principales de Mitre Origen. Bueno, la etiqueta de Mitre Origen es una etiqueta que jugamos con un efecto óptico. La impresión es por doble lado y justo donde va el pegamento trae ahí una impresión que es un jaguar que va caminando en medio de un campo de agaves. Siempre nos encanta complicarnos las cosas aquí en Mitre porque queremos llevar las cosas más allá. Esta etiqueta cuando la vas girando te va abriendo campo visual. Tú vas a ver la etiqueta frontalmente y nada más vas a ver una parte visual pero como la vas girando se va a ir abriendo el campo. Este campo me refiero a un campo visual pero literalmente es un campo de agaves y si hacíamos el diseño normal y se mandaba a imprimir y se pegaba en la etiqueta al meterle líquido, el líquido hace un efecto lupa y amplía. Entonces nos ponía al jaguar gordito que sin sentido los agaves nos los ponía desproporcionados. Entonces lo que nos costó trabajo, que lo hicimos de la mano de un artista que nos gusta trabajar mucho que es la Alacadena. Este trabajo que tuvimos que hacer para comprimir el arte y encontrar el punto exacto que a la hora de comprimir el arte junto con el vidrio, junto con el líquido adentro nos crea el efecto lupa exacto para ver el arte como si lo estuvieras viendo normal en una hoja. Eso fue el mayor reto. En Mitre Origen Tamborines lo empezamos a trabajar... mayo del 2022 pusimos la semilla para empezar el proyecto. Empezamos a venderlo por primera vez agosto, septiembre del 2023. Fue un proyecto que tomó casi un año y medio. Es un mezcal con sabor tamborines. Lo que quisimos hacer aquí literalmente es un poco bajo la línea de la marca Mitre Origen que busca crear sabores universales, fácil de tomar, que les gusten y poco a poco ir los metiendo a la categoría del mezcal y después ir los migrando a productos un poco más complejos de sabor. Es un sabor dulce, es un sabor con notas a tamarindo. Es algo muy único y es algo que le gusta mucho a la gente más joven como de 20 años que es justo como lo que estamos buscando con la marca Mitre Origen. Eso es un poco de lo que es Mitre Origen Tamborines que lo hicimos obviamente con nuestros amigos de Tamborines que es un dulce que todo el mundo conoce. Venden más de 300 millones de dulces al año. Es un dulce muy popular en el país. Entonces creo que hicimos una muy buena alianza en crear un producto tan tradicional como el mezcal con un dulce tan tradicional que conoce todo México. Todo el producto desde que lo diseñamos, todo el mundo lo vio como con alegría. Queríamos transmitir eso del producto, la felicidad. Es una explosión de sabores porque es muy diferente en sabor a lo que hay en el mercado. Esa explosión de sabores también la queríamos transmitir en la etiqueta. Literalmente es como una lluvia visual la etiqueta. Y fue un reto también porque era cómo juntas una marca tan emblemática y tan tradicional como Tamborines con una marca como Mitre que buscamos siempre ser muy disruptivos visualmente en una etiqueta que tuviera balance para las dos marcas sin que una opacara a la otra y además que transmitiéramos todo este boom, explosión de sabores en la etiqueta y que fuera divertida. Le dimos al clavo la etiqueta, la hicimos texturizada. Entonces cuando pasas los dedos por donde están los Tamborines vas a sentir como si estuvieras tocando el azúcar del dulce. Trae muchos barnices. Es una etiqueta muy divertida. Fue muy difícil en muchas cosas, pero que yo me acuerde... Ya estábamos en la fábrica, en la liberación del etiquetado porque siempre para el primer tiraje vamos nosotros a liberar tonos y no le daban al tono que yo quería. O sea, yo estaba aferrado con un tono en mi mente que sabía que quería dar. Hubo ahí una discusión con los dueños de la fábrica. Yo prácticamente ya me estaba parando y si no lo pueden hacer ustedes, pues me voy a otro lado a que lo hagan. Teníamos una extraordinaria relación con nuestro proveedor de etiquetas. Al final llegamos a solucionar el tema, pero era esto. Era muy complejo el tono que queríamos darle. Nosotros estábamos trabajando con una selección de color. Entonces en el momento hay que ajustar tonos hasta que ya se crea como una mezcla de tonos donde ya se definen los códigos y ya se pueden reimprimir muchas veces este mismo código de mezcla que escogimos. Pero esa mezcla no le daban. Entonces para mí fue lo más complejo. El otro reto era cómo le dábamos un balance donde no estuviera tan sobrecargada. Tenías que encontrar un balance exacto donde no estuvieras tan sobrecargada. El consumidor cuando la viera no la entendiera. Pero tampoco que quedara muy plain porque sí queremos transmitir este... Bajo la marca Mitre siempre hemos tratado de ser muy disruptivos visualmente. O sea, fue muy innovador la botella en cabeza de jaguar. Entonces creando algo tan disruptivo y tan visualmente impactante no queríamos salir en nuestra marca de hermano joven con algo que no siguiera como estos valores artísticos que tiene mucho la marca. Porque en Mitre no hacemos algo para hacer uno más del montón. Todos lo hacemos un paso más allá porque sí creemos que por la vista nace el amor. Nos gusta entregar algo más al consumidor. ¿Estás comprando un mezcal de muy buena calidad? Sí, pero te queremos dar algo más. Porque creemos que ese valor agregado extra siempre hace la diferencia. Cada vez que compra algo de nuestra marca estamos seguros que se está yendo con un sentimiento donde, wow, estoy llevando algo fregón, algo diferente. Algo que sé que a dónde voy a llevar, lo voy a llevar y me voy a sentir yo orgulloso de lo que estoy llevando y el que lo reciba, si es en el caso que lo estoy regalando se va a sentir muy orgulloso de lo que está recibiendo. Eso es lo que buscamos siempre cuidar. Bajo toda la casa Mitre no descuidar la línea que lleva toda la casa. Soy Claudio Román, director general de Mezcal Mitre. Te invito a que nos conozcas y recuerda que el mundo pertenece a los curiosos.